En la Reserva de la Biósfera de Calakmul, el bosque tropical declarado Área Protegida Más Grande de México, además de gran biodiversidad, existen organizaciones comunitarias que trabajan en coordinación con la CONAMP para impulsar proyectos productivos sustentables. Actualmente, uno de sus proyectos es la Unión de Sociedades Apícolas Ecológicas de Calakmul, la cual está conformada por 11 sociedades de producción rural que agrupan a más de 250 apicultores del municipio de Calakmul, distribuidos en 25 comunidades. El que empezó en el 2014 a formarse por medio de una organización que es el Consejo Civil, fue que dio la iniciativa para poder organizarse esta unión. Lo que hizo en ese tiempo es juntar toda la miel de los socios y poder venderla, pero se vendía solamente miel a granel. Llevaba campeche, se buscaban otras empresas que podían comprar la miel, pero la ganancia era poca. Un peso, a veces ni llegaba al peso, o sea, no había ganancia. A partir de ello, la CONAMP ha otorgado acompañamiento con el objetivo de lograr que el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región contribuya a fortalecer el tejido social de las comunidades de Calakmul y proyecte a los apicultores como actores económicos y políticos protagonistas en el escenario regional. En el año se acopia, como va a ir la temporada, de 70 toneladas a 120 toneladas. Pero lo que viene a la planta es quizás 30%, debido a lo demás que exportamos minerales. Pero también lo sabe que optó por que todos sus socios puedan ser orgánicos. En el 2017, al final de 2017, se planteó esto a los socios y pues muchos estuvieron mejor. Y ahorita la mayoría de los socios son orgánicos y pues venden su miel y tienen un buen precio que se les está pagando por ese kilo de miel que ellos venden. El orgánico es un reglamento que tenemos que cumplir desde el manejo, desde el apicultor, abeja, equipo y todo lo que tenga tiene que ser de inocuidad, limpieza. Las abejas no pueden comer azúcar, no le puede dar ningún químico o ponerle alguna medicina. No se puede hacer si no te lo autoriza, entonces no da la certificación. Esta unión entrega mucho más que miel. Ofrece una probadita de las 9.000 hectáreas de la reserva de la biosfera de Calakmul, el sabor, olor y la textura de cientos de especies de árboles y flores que alimentan a las abejas. La Semarnat, a través de la CONAMP, trabaja a la par con los guardianes de este hábitat para lograr una apropiación del extraordinario valor cultural y natural que posee, además de fomentar la organización, sustentabilidad, trabajo comunitario y gobernanza. Gobierno de México La Semarnat La Semarnat